En el siglo XIX, el juego empezaba el primer domingo de cuaresma, a mediodía, con una guerra no declarada entre los balcones y las veredas. En los balcones y ocultas detrás de sus ventanas se acuartelaban bellas damas limeñas, provistas de toda clase de recipientes, desde jarrones de lata hasta baldes llenos de agua. Por las veredas, tanto a pie como a caballo, andaban los caballeros lanzadores de cascarones de huevos, llenos de agua de olor. Junto a ellos, como una especie de infantería, los peatones marchaban portando jeringas de lata, desde las que disparaban chorros de agua contra los balcones y las ventanas. En cuanto a los cascarones de huevo, aún no existía el plástico, eran almacenados durante todo el año por las pastelerías. Los hombres más correctos los llenaban con agua perfumada, los indiferentes con agua pura y los perversos con agua maloliente de las acequias. Una vez llenos, los tapaban con cera y ya quedaban listos para ser lanzados en todas direcciones. Ese carnaval es muy distinto al actual. ¡Agua! Así, con los bandos dispuestos y bien pertrechados, se iniciaba la batalla. Los de a pie avanzaban con sus jeringas, seguidos de algunos mozalbetes a su servicio que llevaban baldes con agua para recargar sus jeringas. Otros llevaban en los brazos canastas con huevos como municiones de repuesto. En las casas en las que se iba a jugar, las habitaciones que daban a la calle eran totalmente evacuadas. Las damas se ponían trajes muy ligeros y fáciles de lavar. Los hombres, por su parte, usaban ponchos y sombreros viejos.